1, 2, 3 La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Y estaban los guajolotes, dando bien asesotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándoles el Coyote Quiero escuchar el grito de las mujeres más fieles de México Hoy se casó el Guitlaconche Cuando nos regabamos a la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Venga! ¿La baila era bonito? Ya estaban en el estrado cuando llegó su pilote Ya estaban en el estrado cuando llegó su pilote Pidiéndoles el galfarro Robado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta ha seguido el sombrero Hasta ha seguido el sombrero Y dijo su compañero La vuelta, la vuelta Que hace calor Pa' que se ore chigao Hoy se casó el Guitlaconche Cuando nos regabamos a la boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Como no los invitaron varios estaban muy muinos Como no los invitaron varios estaban muy muinos A lo mejor un bateacito Estaban con corregaminos Arriba en unas piedrotas Estaban unas muilotas Estaban unas muilotas Echándose una gran nota Grito a mujeres solteras Hoy se casó el Guitlaconche Con unos racas famosas La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Qué bonito, qué bonito baila Eso es por verga Sí señor Gracias por verga Y se llegó al son de... Y se llegó al son de...